Hola, familias de PUC-LCA. Bienvenidos al año escolar 2020 y 2021. Mi nombre es Max Valadez y yo soy el director de PUC-Lakeview Charter Academy. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta maravillosa escuela, con buenos estudiantes, familias, maestros y trabajadores. Aunque estemos en estos tiempos, nosotros estamos ansiosos para empezar el año escolar con su estudiante y la familia. Estoy emocionado por esta maravillosa oportunidad y quiero que sepan que estamos aquí para ustedes. En esta presentación podrán ver fotos de nuestros maestros y de unos de nuestros personal. Hablaremos de qué se significa ser un Warrior. Tendremos la oportunidad de ver el horario para todos los grados del sexto al octavo grado. También tendrán la oportunidad de ver las expectativas de las clases virtuales. Hablaremos de las calificaciones. Las familias del séptimo grado recibirán información importante de la vacuna necesitada por ley antes de empezar la escuela. Espero que esta presentación les ayude con preguntas que han tenido. Si tienen preguntas, por favor de hablar a nuestra oficina al 818-485-0340. Nuestras horas de oficina son de ocho y media de la mañana a tres y media de la tarde. Que disfruten esta presentación. Y me voy a disculpar porque tengo que enseñarles la presentación. Eso me va a tomar un poquito para darle la presentación. So, es nuestra orientación familiar. Somos Warriors, ¿verdad? Entonces nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros trabajadores, los maestros, todos somos Warriors en Lakeview Charter Academy. La agenda de hoy será, les voy a introducir a nuestro personal de la escuela y darles la bienvenida. Vamos a hablar de qué se significa ser un Warrior. Horario del sexto grado, el horario del séptimo y el octavo grado. Las clases virtuales, expectativas, vamos a hablar de calificaciones, vacunas para estudiantes del séptimo grado, fecha importante y el cierre. Primeramente les quiero introducir, ya sé que conocen a nuestros trabajadores de las escuelas PUC, pero quiero que conozcan aquí en las fotos que les voy a enseñar. Nuestra cofundadora y directora ejecutiva de PUC National, que es la doctora Jacqueline Elliott. Y luego nuestra superintendiente de las escuelas PUC, la señorita Concepción Rivas. Nuestro personal de la oficina. Tenemos aquí a nuestras señoritas de la oficina que son muy buenas en el trabajo de la oficina, son muy cortés, hablan con todos los padres. Si necesitan algo, ellas están aquí para apoyarlos. Tenemos a la manejadora de la oficina, que es la señora Arcelia Aranda, o señorita. La asistente, la señora Josefina Rodríguez, o Josie Rodríguez. Y la otra asistente es la señorita María Avitia. Administración de PUC, aquí de Lakeview Charter Academy. Para que ustedes vean, yo soy el director, el señor Max Valadez, y nuestra directora asistente es la señora Adolf Ashraf. Yo tengo la oportunidad de trabajar con ella por muchos años. Cuando ella era maestra en PUC CCMS, yo era el subdirector de esa escuela y tuve el placer de trabajar con ella. Un poquito de mí, para que sepan un poquito del señor Valadez. He trabajado para las escuelas PUC por 15 años. Este año es mi año de quinceñera. Así que vamos a, con esta pandemia, a ver cómo vamos a celebrar mi quinceñera, pero la vamos a celebrar. Fui maestro de ciencias en CC-ECHS en el noveno grado, no grado, grado, noveno grado, el 2005. Fui maestro de ciencias en CCMS para el octavo grado en el 2007. Luego fui director asistente de PUC CCMS en el 2008 al 2013. También fui director de PUC TCA, que es en CILMAR, desde el 2014 al 2018. También tuve la oportunidad cuando teníamos nuestro centro de padres. Fui el coordinador del centro de padres y especialista de comportamiento y intervención para todas las escuelas PUC en el año 2018-2019. También fui director interino de PUC TCA el año pasado, en el 2019, los últimos dos meses de clase en mayo y junio. Y también fui el director interino de PUC LCA este año, empezando enero a junio. Y oficialmente soy el director de PUC Lakeview Charter Academy desde julio hasta ahorita. También tenemos a la señorita Ashraf. La señora Ashraf es la subdirectora. Ella ha trabajado para las escuelas PUC desde el 2008. Tiene 12 años trabajando aquí en las escuelas PUC. Fue maestra de historia en PUC CCMS del 2008 al 2018. Y ahí le puse 20,000 18, pero 2018, perdón. Y es director asistente del 2018 aquí en PUC Lakeview Charter Academy. Los maestros del sexto grado. La señora Heabry es la maestra de inglés. Ella era nuestra maestra de inglés para el séptimo grado, pero se movió para el sexto grado. La señorita Ochoa es la maestra de ciencias. Ella fue una de nuestras estudiantes en PUC hace muchos años. Ahora ya es maestra. Yo tuve el placer de trabajar con ella cuando ella era estudiante. Tenemos al señor Marín, que es el maestro de historia. Y tenemos al señor Peeler, que es el maestro de matemáticas. Nuestros maestros del séptimo grado. Tenemos a la señorita Renderos, que es la maestra de inglés. Tenemos a la señorita Gorel, que es la maestra de ciencias. No tengo una foto por ella, pero ahí es la maestra de ciencias. Tenemos al señor Deans, que es el maestro de historia. Y tenemos a la señorita Rodríguez, que es la maestra de matemáticas. La señorita Renderos, señorita Gorel y la señorita Rodríguez son maestros nuevos en PUC Lakeview Charter Academy. Se le estamos dando la bienvenida y están muy orgullosos en trabajar aquí y con sus estudiantes y con ustedes. Nuestros maestros del octavo grado. Tenemos a la señora Hoffman Amaya, que es la maestra de inglés. Tenemos al señor Longo, que es el maestro de ciencias. Él es nuevo aquí en PUC Lakeview Charter Academy. Es su primer año. Tenemos a la señorita Franco, que es la maestra de historia. Y ella también fue una de nuestros estudiantes en PUC y ahora está trabajando como maestra. También tenemos a la señora Carlos, que es la maestra de matemáticas. En PUC, en las escuelas PUC, también tenemos algo muy orgullosamente que podemos hablar de que tenemos a maestros de educación física y las artes. Entonces, en este tiempo, en la pandemia, todavía vamos a ofrecerle a los estudiantes la clase de educación física y las artes. Tenemos a la señora McPante, que es la maestra de baile para el sexto y séptimo grado. Tenemos a la señorita Singleton, que es la maestra de artes visuales para el sexto y el octavo grado. Y luego tenemos al señor Macedo, que es el maestro de educación física para el sexto grado. También una cosa que tenemos muy buena aquí en PUC Lake Beach Charter Academy, tenemos nuestras maestras de inclusión, nuestras maestras de educación especial. Tenemos a la señora Torres, que es la especialista de inclusión para el sexto grado. Tenemos a la señorita Arellano, que es la especialista de inclusión para el séptimo grado. Y yo fui su maestro en el octavo grado aquí en PUC CCMS. Tenemos a la señorita Silva, que fue, que es la especialista de inclusión del octavo grado. También en nuestro departamento de inclusión tenemos muchos ayudantes, muchos asistentes. Entonces, tenemos a la señora Moreno, tenemos a la señorita Romo, a la señorita Sandoval, tenemos a la señorita González Buritica, tenemos a la señorita Arellano, que también fue una estudiante mía en CCMS, cuando yo era subdirector. Tenemos a la señorita Ochoa, a la señorita Valdovinos, al señor Cerato, que también fue un estudiante mío y le enseñé ciencias en CCMS. También tenemos al señor Escandón y a la señorita Ávila. Este año, nuestra ayudante, que era ayudante de inclusión, la señorita Santos, tomó un nuevo posición aquí en Lakeview que abrimos. Ella va a ser la coordinadora de servicios estudiantiles. Estamos muy, muy, muy felices en tenerla en esta, en este trabajo, porque nos va a ayudar con muchas cosas. A lo mejor se están preguntando, ¿qué es una coordinadora de servicios estudiantiles? Bueno, les voy a explicar. Ella va a trabajar cercamente con sus estudiantes, va a trabajar cercamente con los maestros, con nosotros, los administradores, acerca de cómo podemos hacer en estos tiempos todo más divertido para los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes, ella nos va a ayudar con la disciplina, en las clases, nos va a ayudar con la celebración de sus estudiantes. Por ejemplo, cuando queremos dar, queremos tener un, hablar con los estudiantes y celebrarlos, celebrarlos en muchas maneras, ella está aquí para ayudar con eso. Entonces, le quiero dar la bienvenida a la señorita Santos, que es la coordinadora de servicios estudiantiles. Ella también fue mi estudiante en CCMS cuando yo era subdirector. Aquí en Lakeview Charter Academy, pero no solamente en Lakeview, también en todas las escuelas PAC, tenemos nuestros tres compromisos. Y los tres compromisos hablan de tres cosas. El primero es, cinco veces más estudiantes terminan la universidad en las comunidades que sirven o que servimos. El compromiso número dos, después de cuatro años con nosotros estudiando, los estudiantes están al nivel deseado donde deben de estar. Y el compromiso número tres, estudiantes se comprometen a mejorar nuestras comunidades ahora y por siempre. Y esa es una de las cosas que yo estoy haciendo también, porque yo nací aquí en Lakeview Terrace. Yo viví en Pacoima por veinti... muchos años. Ya estoy... Ya estoy muy grande. Yo viví en Pacoima por muchos años y estoy trabajando en mi comunidad y me da mucho orgullo en trabajar donde yo, cuando yo era chiquito y yo venía al parque que está al lado de nuestra escuela. Yo iba en mi patineta y mi bicicleta por la calle ahí en la Eldridge. Me da mucho orgullo en regresar. Y para que ustedes vean, tenemos dos maestros, tres maestros que fueron a las escuelas PAC y ahora son maestros. Y tenemos muchos ayudantes que fueron a las escuelas PAC y ahora están trabajando por nosotros. Ellos están definitivamente están con el compromiso número tres. La visión de PUC Lakeview Charter Academy. En PUC Lakeview Charter Academy estamos creando un espacio equitivo donde todos los estudiantes se sienten valorados y seguros para que siempre estén creciendo. Nuestra meta es que todos los estudiantes cumplan con los tres compromisos de PUC. Desarrollaremos estudiantes que piensan de manera crítica y positiva, que hablen positivamente y actúen con integridad. Porque todos los estudiantes pueden ser lo mejor de sí mismos ahora y en el futuro. Un Lakeview Warrior. ¿Cómo se ve un Lakeview Warrior? Que son los estudiantes, nosotros, ¿verdad? Pero los estudiantes. Un Lakeview Warrior se ve que piensa de manera crítica y positiva. Habla pensativamente y actúa con integridad. También queremos que ustedes sepan que tenemos unas palabras que usamos siempre aquí en Lakeview Charter Academy y les voy a explicar un poquito. Somos Warriors orgullosos. La primer palabra es orgulloso. En inglés se dice pride. Me importa mi trabajo, mi comunidad, a mí mismo y tomo acciones para demostrarlo. Somos Warriors preparados. Esa es otra de las palabras que tenemos. Prepared. Vengo a mis clases virtuales con la mente y mis materiales listos para aprender. Somos Warrior profesional. Esa es otra palabra. Hablo en consecuencia y mi comportamiento respetuoso, cortesamente y preparado para liderar. Y la cuarta palabra es productivo, productive. Siempre estoy haciendo algo. Disculpe. Siempre estoy haciendo algo para mejorar a sí mismo. Ahora voy a hablar un poquito de los, del horario de los estudiantes del sexto grado. Espérense mi familia del séptimo y el octavo. Pero el horario de las clases virtuales, y van a ser casi iguales para el séptimo grado y el octavo grado. Esa es la, el horario de las clases virtuales para el sexto grado. Es un horario bloque. Se llama block schedule. Un horario bloque. Y lo que quiere decir eso es que los estudiantes van a estar en tres clases un día, dos días por semana, y las otras tres clases, los otros dos días por semana. Son lunes, martes, miércoles y jueves. Les voy a explicar. Los estudiantes van a estar de ocho y media a dos cuarenta y cinco de la tarde en clases de lunes a jueves. Para los estudiantes del sexto grado, también van a tener una clase, solamente una clase por semana extra, de dos cincuenta y cinco a tres veinticinco de la tarde. Son una vez por semana los estudiantes del sexto grado, van a estar en la clase de ocho y media a tres veinticinco. Lo que también van a tener es aprendizaje sincrónico. ¿Qué quiere decir con aprendizaje sincrónico? Aprendizaje sincrónico quiere decir que los maestros van a estar enseñando clases en vivo. Virtualmente, pero en vivo. Van a tener ellos su cámara de su computadora prendida, los estudiantes también, para que los maestros puedan ver a los estudiantes y los estudiantes puedan ver al maestro, a la maestra. ¿Cómo va a trabajar? Las clases primer periodo, segundo y tercero, los lunes y miércoles, van a tomar esas clases primero. Y luego cuarto, quinto y luego la una extra clase de matemáticas y una de inglés, los martes y los jueves. Van a tomar tres clases los lunes y miércoles, tres clases los martes y jueves. Pero también tienen la clase de advisory. La clase de advisory es en la mañana antes de sus clases. Esencial, van a tener cuatro clases todos los días. El viernes van a tener aprendizaje asincrónico. Y dice aquí sincrónico, pero es asincrónico. Que quiere decir que los maestros no van a estar en vivo. A lo mejor va a ser un video que es grabado antes, anteriormente. O un programa de computación donde los estudiantes se pueden meter al internet y trabajar en algo. O también ser grupos pequeños. Los estudiantes van a estar en clases de ocho y media de la mañana a doce cuarenta y cinco el mediodía. Van a tener su clase de advisory. Y luego van a tener las clases de inglés, matemáticas, historias y ciencias. Cada estudiante va a agarrar su horario. Se los vamos a mandar. No se preocupen. Ahorita nomás estamos hablando de en general. Aquí está el horario de las clases virtuales del séptimo y el octavo grado. Que es lo mismo a lo que hablé con el sexto grado. Es aprendizaje sincrónico de lunes a jueves. Y luego aprendizaje asincrónico el viernes. Es lo mismo. O sea, van a tomar clases de ocho y media a dos cuarenta y cinco de la tarde. Los lunes y los miércoles van a ser las clases de advisory. Primero, segundo y tercero. El martes van a ser las clases de advisory. Cuarto, quinto y una clase de matemáticas. Y luego otro día las clases de inglés extra. Que les van a hacer para ayudarle. So, van a estar en clases virtuales de ocho y media a dos cuarenta y cinco de la tarde. No se me asusten. Van a tener un break de treinta minutos. Van a tener el break de almuerzo por una hora. So, no van a estar en clases todo ese tiempo. Van a tener tiempo donde ellos van a tener, pueden tomar un descanso. ¿Ok? El viernes también lo mismo. De ocho cuarenta y cinco a doce cuarenta y cinco al mediodía. Van a tomar la clase de advisory. Y luego cuatro clases después de eso. Inglés, matemáticas, historia y ciencias. Las expectativas de clases virtuales. Los estudiantes empezarán las clases despacito por las primeras semanas de clases. Para que los estudiantes se impongan al horario. No queremos que ustedes piensen o que los estudiantes piensen que van a empezar rápidamente el lunes 17 de agosto. No, lo que vamos a hacer es vamos a darles menos tiempo en las clases porque queremos que se impongan a cómo meterse a cada clase, a qué van a hacer las reglas de los maestros en sus clases, todo eso. Entonces, queremos que ustedes sepan que vamos a tomar el tiempo con los estudiantes para que no tengan que meterse todo ese tiempo. Porque acuérdense, de lunes a viernes, las clases de los estudiantes de sus periodos de uno, dos y tres, cuatro, cinco y la clase de inglés y de matemáticas, van a hacer clases de 75 minutos, una hora y 15 minutos. Eso es mucho tiempo donde los estudiantes van a estar en las clases. Lo que le quiero decir también, su estudiante no debe de traer tarea a la casa. No debe de tener tarea porque va a tener tiempo en la clase para hacer todo su trabajo. Todo su trabajo. Entonces, queremos que ustedes sepan que los estudiantes no van a recibir tarea para llevar después de su clase porque van a tener el tiempo. Hay unos estudiantes que a lo mejor no van a poder terminar todo su trabajo en esos 75 minutos, pero también vamos a tener ayuda. Lo bueno es que tenemos como 15 a 20 más personal que van a estar en las clases y nos van a poder ayudar. Así que en cada clase va a haber el maestro y a lo mejor una o dos otras personas extras para ayudar en grupos pequeños para el aprendizaje del estudiante. Continuaremos con los servicios de educación especial, que es nuestra inclusión. Los estudiantes tienen que estar presente en las clases virtuales con su video prendido todo el tiempo, excepto cuando estén en un descanso. Entonces, queremos que los estudiantes estén en cámara para que el maestro los vea y ellos vean al maestro. Acuérdense que ustedes tienen que llenar una forma por el Schoolment, se los han mandado, que nos están dando permiso que su estudiante puede prender su video para que se pueda ver el maestro y ellos puedan ver al estudiante. Los estudiantes tienen que seguir las reglas de sus maestros, de sus maestros. Los estudiantes tienen que respetar a su maestro y a sus compañeros. Es muy importante. Queremos que los estudiantes sepan que van a estar en clases por 75 minutos. No tienen tiempo para andar jugando porque van a hacer mucho trabajo, tienen que trabajar. Si un estudiante no se comporta en clase, él o la estudiante, los padres recibirán una llamada por teléfono y se reunirán con la señorita Santos si no continúan a seguir las reglas. Si es necesario, tendremos una junta con la señorita Ashraf y o conmigo, el señor Valadez, y una junta virtual con el estudiante y padres será programada. Si es que los estudiantes siguen no portándose bien, pero los estudiantes se van a portar bien. Ahora vamos a hablar un poquito de las calificaciones. Las calificaciones el año pasado, los últimos meses o el último semestre, fue de pasar o no pasar la clase. Era todavía un porcentaje, pero los estudiantes pasaron la clase o no pasaron la clase. Ahora vamos a regresarnos a nuestras calificaciones que teníamos anteriormente, que viene siendo 90% a 100% es una A, 80% a 89% es una B, 70% a 79% es una C, y luego si es algo menos de 70, que viene siendo 69% o menos, es una F. En las escuelas PUC no les damos una calificación de D, solamente A, B, C, F. Quiero que entiendan, ¿ok? Porque es muy importante, padres. Acuérdense, las calificaciones que cuentan son solamente dos al año. Es el término del primer semestre que es en diciembre, y luego es el término de junio, que es el último día de clases o el último semestre, ¿verdad? Entonces, esas dos calificaciones son las que importan. O sea, tienen tiempo en mejorar sus clases de aquí hasta diciembre, y luego de enero hasta junio. Tienen tiempo. Pero también queremos que ustedes, que las calificaciones, es importante para saber dónde está su estudiante y sus trabajos de clase. Acuérdense que los grados no es todo lo que debe de ver, porque todos, muchos papás, o muchos de nosotros, yo también pensaba lo mismo. Pensamos que, ah, pues mi hijo tiene A, está muy bien, está haciendo lo que tiene que hacer, está pasando todas sus clases, está muy bien. Desafortunadamente, aunque un estudiante esté pasando todas sus clases, eso no quiere decir que está al nivel de habilidad. Entonces, quiero que ustedes empiecen a pensar en el nivel de habilidad de su estudiante. Los grados son importantes. Es parte de su desarrollo. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que es muy importante que le pongan atención dónde está su estudiante con su nivel de habilidad. Los estudiantes deben dominar las habilidades para aprender y continuar aprendiendo. Entonces, por ejemplo, cada año, cada grado tiene sus estándares del estado, de todos los estados que tenemos que seguir, porque esas son las habilidades donde debe de estar su estudiante. Si su estudiante no está a esa habilidad o a ese nivel, aunque él tenga A's, no quiere decir mucho, porque su estudiante no está al nivel donde debe de estar. Y eso es lo más importante. Entonces, queremos que ustedes empiecen a pensar un poquito más que, bueno, si mi hijo tiene una C, está bien porque yo sé que lo puede mejorar. Los grados son importantes. No se los estoy quitando. Pero acuérdense, el nivel de habilidad es más importante. ¿Ok? So, trabajen con su estudiante, que practiquen, que practiquen sus matemáticas, que practiquen su lectura. O sea, si leen un libro, 25 minutos todos los días, les va a ayudar mucho, van a ver la diferencia. Y yo sé que a veces no quieren, les da flojera, pero ¿saben qué? Lo más que lo hagan, lo mejor que les ayuda. Yo siempre, a mi hijo y a mi hija, ¿quieren jugar con su juego? Ok, si me van a jugar una hora de su juego, me van a leer una hora de lectura de un libro. Bueno, pues, muchas de las veces no quieren jugar tanto porque no quieren leer tanto. No es que es un castigo, sino que tienen que balancear. Yo sé que los estudiantes ahorita con las clases virtuales, con todo virtual, quieren solamente estar en la computadora. No los dejen estar en la computadora tanto. Dejen los que también salgan afuera a jugar, a hacer algo, que hagan un quehacer, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar mucho. ¿Por qué importa todo esto? Entonces, estábamos hablando de los grados, ¿verdad? Nosotros miramos al puntuaje de cumulativo de los estudiantes para la graduación, porque nos gusta celebrar a nuestros estudiantes en la graduación. Entonces, tenemos honores y honores altos. Y quiero que ustedes sepan, el puntuaje del sexto grado al octavo grado, o los tres años que están con nosotros, lo que hacemos es agarramos el grado cumulativo de todos los tres años. Y si su estudiante tiene un puntuaje de 3.0 a 3.49, son considerados honores. Si ellos están de 3.5 al 4.0, son honores altos. Entonces, en la graduación, les damos un, como un lazo, les damos un lazo que para los estudiantes de honores, que es color plata. Para los estudiantes que son honores altos, les damos un lazo que es color oro, ¿ok? Para distinguir la diferencia. También en el programa que les damos para la graduación, su estudiante tiene una estrellita o tiene un triángulo para que le diga qué es, si es honores o honores altos, ¿verdad? Entonces, nos gusta, nos gusta celebrar a sus estudiantes. También queremos que ellos sean preparados para la universidad y su carrera. Los estudiantes empezarán en prepararse para la preparatoria, colegio y más allá, practicando y desarrollando habilidades del siglo XXI. También queremos que sean miembros de la comunidad. Queremos que las ideas que se desarrollan y se aprendan en la secundaria y preparatoria les ayude a ser ciudadanos globales, comprometidos, que están equipados para el futuro. Porque eso es lo que es más importante, que estén listos para el futuro, que estén listos para la vida real, la vida de afuera, ¿verdad? Entonces, queremos hacer eso con ellos, pero también necesitamos su ayuda. Ahora vamos a hablar un poquito para los estudiantes del séptimo grado. Si su hijo o su hija es un estudiante del séptimo grado, la vacuna T-DAP protege a los estudiantes, el personal y la comunidad contra la tosferina. Se requiere esta vacuna T-DAP para los estudiantes que ingresan al séptimo grado. Sin prueba de la vacuna, los estudiantes del séptimo grado no podrán asistir a las clases virtuales el 17 de agosto de 2020. Entonces, quiero que entiendan. Es muy importante, las familias del séptimo grado. Que su estudiante tiene que tener esta vacuna para que pueda asistir a las clases el 17 de agosto. Si no tienen la vacuna de la tosferina, que es el T-DAP, no pueden empezar clases. Yo sé que muchos de ustedes están preguntando, bueno, pero si mi estudiante está en clases virtuales, no va a ir a la escuela. Eso no importa. La ley todavía nos manda que su estudiante tenga esta vacuna para el primer día de clases y para que empiece. Eso es muy importante. Les hemos estado mandando mucha información todo el año para que hagan esta cita con el doctor, para que le den esta vacuna. Es muy importante. Si el estudiante no tiene esta vacuna, no van a poder empezar el lunes 17 de agosto para las clases. Hasta que tengan esta vacuna y nos enseñen la prueba. Aquí estamos juntos. Somos sus socios. Somos un equipo. Somos compadres. Estamos aquí para ayudarnos uno al otro. La única manera que vamos a poder trabajar con ustedes, a poder apoyarlos, es que trabajemos juntos. Que seamos un equipo para su estudiante. Para mí, mi ilusión es que cada estudiante sea bueno, sea una persona llena de paz, llena de amor, llena de mucha inteligencia. Entonces, eso me importa. Sus estudiantes me importan mucho a mí. Ustedes nos importan mucho a nosotros. Entonces, queremos ser su equipo. Queremos ser sus socios para trabajar como un equipo. Comuníquese con su estudiante. Otra vez, somos socios, ¿verdad? La comunicación es clave. Comuníquese con su estudiante. Es muy, muy importante que se comunique con su estudiante. Aunque su estudiante está en ese tiempo de la adolescencia donde no quiere hablar con nadie, nomás se quiere meter al cuarto. Mire, lo más que ustedes hablen con él, o ella, lo más que los oyen. Aunque uno piense que no los está oyendo, sí los están oyendo. Comuníquese con los maestros, con la oficina, con nosotros. Si nosotros necesitan algo de nosotros, por favor, comuníquense para que podamos trabajar juntos en lo que sea. Y si nosotros no les podemos ayudar, vamos a encontrar esa ayuda por ustedes. Revise el teléfono de su estudiante, sus redes sociales. Eso es algo muy importante. Mire, yo sé que muchas familias, cuando le agarran un teléfono a sus hijos, ustedes no lo revisan o sus hijos no los dejen. No los dejan que revisen el teléfono. Pero acuérdense, ustedes son los adultos, ustedes son los que le compraron ese teléfono, ustedes son los que pagan ese plan. Ese teléfono les pertenece a ustedes, no al estudiante. Aunque el estudiante lo está usando, es de ustedes. O sea, ustedes tienen el derecho de revisarles el teléfono. Y no lo estoy diciendo por malas intenciones. Lo que les estoy diciendo es que, porque miren, a veces ahí es cuando uno encuentra que algo está pasando. Entonces, esa es la manera que podemos ayudar. Yo tengo un hijo de 21 años y tengo una hija de 10 años. Mi hija de 10 años no tiene teléfono. Mi hijo del 21 años, él no agarró un teléfono hasta que empezó la high school. Entonces, y cada noche, cuando le agarramos su teléfono, cada noche, órale, entrega tu teléfono porque vamos a ver lo que tienes ahí. Y no era porque queríamos ver lo que estaba haciendo, sino queríamos ver qué está pasando entre los estudiantes, entre sus amigos. Porque a veces, desafortunadamente, no todos son como uno. Entonces, preferimos que ustedes revisen porque es mejor prevenir que lamentar. So, por favor, revísenle sus teléfonos aunque sus hijos no quieran y aunque sus hijos ahorita les están diciendo así, mire, no, no me vas a revisar mi teléfono. Si le dicen eso es porque están escondiendo algo. También queremos que pongan un like en el Facebook de nuestra página de internet, Instagram, Twitter. Tenemos las tres redes sociales y ahí vamos a poner mucha información de Lakeview Charter Academy. usted nomás búsquenlo en LCA. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter. Una fecha importante, el lunes 17 de agosto es el primer día de clases. Es la primer día de clases virtuales. Empiezan a las ocho y media. Es horario de bloque. Acuérdense eso. Muchos de ustedes a lo mejor se están preguntando ¿y cómo sabemos cómo se van a meter los estudiantes? ¿Qué grupo está mi estudiante? Les vamos a mandar todo eso al correo electrónico de su estudiante. Y si tengo yo correo electrónico de los papás, también se lo voy a mandar. Disculpe, también se lo voy a mandar a los papás la información y se los mandaré esta semana. Por favor, revisen su correo electrónico para el miércoles por ahí. Yo creo que se los mando. Todo eso lo van a recibir los estudiantes. Es muy importante que los estudiantes estén listos para el lunes. Bienvenidos a Puck Lake V Charter Academy. Me encanta esta foto. Es una foto que se había tomado hace dos, tres años. Pero quiero que vean que por qué estamos en este trabajo, que por qué están sus hijos con nosotros. Esto es la celebración que nos encanta. Cuando su estudiante ya está listo para graduarse del octavo grado. Queremos que vean que la graduación no es en nuestra escuela, es en CISAN, en la Universidad de Northridge. Cada año lo hacemos en la Universidad de Northridge. Esta foto siempre se toma en los escalones de la biblioteca de Ovia, Ovia Library. Cada año lo tomamos ahí y luego hacemos un evento muy bonito para los estudiantes y para las familias. Una celebración. Entonces, esto quiero que ustedes vean esta foto porque esto es lo que nos gusta celebrar. Y acuérdense, todos somos luchadores, peleadores, luchadores, somos luchadores. Entonces, estamos aquí para servirle, estamos aquí en todo lo que necesiten. Por favor, estamos aquí para ustedes. Que estén muy bien, que estén sanos, que ustedes y sus familias estén en buena salud. Los estimamos mucho. queremos estar ahí con ustedes en persona. Desafortunadamente, ahorita con esta pandemia no podemos, pero queremos que sepan que nuestros corazones están con ustedes en lo que necesiten. Estamos aquí para ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto. Gracias.